Música Tenía una web y quería hacer un recopilatorio y quería, en principio sí que quería hacerlo en esta onda así como más artesanal, de hacerlo en casa así, pero cuando me empezaron a llegar las canciones y tal, era como, hostia, esto es muy bueno, que no sé, que tiene que... me apetecía darla a conocer a más gente, que no se quedase solo en un CDR y tal. Lo mío no deja de ser algo parecido a una autoedición, al final hay gente que se monta al grupo y en vez de poner atrás, de no poner nada, pones discos, lo que sea, y dices, bueno, es que tengo mi sello propio y me he sacado el disco. O sea, al final yo hago más o menos lo mismo. Hay gente que igual está demasiado obsesionada a grupos con lo de las demos, los sellos, tal, cuando se podrían, a día de hoy, autoeditarte el disco es muy sencillo y yo creo que más que nunca es muy fácil llegar a mucha gente. Yo con los primeros discos que saqué, o sea, aquí no vendía ni un disco, o sea, nada. Cuando saqué el primero de Joseba Irazoki, que salió antes que de Sayoa, ahí ya se empezó a menear un poco el tema y a vender algo más de aquí. Aprovechando una plataforma que ahora está funcionando muy bien, que es Bandcamp, subí todo el catálogo y ahora voy subiendo cada disco y se puede escuchar todo online. No lo he puesto para descargar porque al final, pues son discos, no sé, yo al final valoro el formato físico, entonces sí que me gusta, no sé, yo creo que es un poco un añadido también de los discos. La intentación de no perder dinero. No sé, igual resulta que si me viese más a nivel promo, a nivel no sé qué nivel, se vendería más y tal, pero si no me apetece poner ni averiguarlo, vamos, no. Prefiero, yo tengo mi curro normal y luego esto es un hobby y yo creo que así, o sea, ya hasta donde pueda llegar. Gracias. 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 Gracias.